Hola amigos de Youtube, buenas tardes, ya son tardes, no sé si en su país, sea día, noche, yo que sé. Bueno, aquí tenemos mis pistolas de agua, hoy las voy a enseñar. Tengo esta, y esta, esta se abre, no sé, está un cargador, este es uno de mis autos favoritos, se, están bonitos, no, se ven, bueno, este me gusta también, es como una moto gigante, bueno, aquí no, no hecha para adelante tanto, pero, bueno, hay hecha, no, y este es un dinosaurio que yo tengo, eh, que, eh, lo traje aquí para hablar con el, hola dinosaurio, no sé, eh, eh, lo traje para echarle un poquito de agua, lo voy a bañar, también voy a bañar a mi coche, a mi moto, y aquí tengo las pistolas, se escurre un poquito el agua, pero, ahí van, eh, bueno, ahí dice la mano, NERF, 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 quién sabe, bueno, eh, ahora sí les voy a enseñar, a ver, ahora, preparados, listos, fuera, el mío lo ha hecho, hacia allá, a ver, esta dispara así, se ve así como, muy bien, no sé, bien, bien, muy bien, a ver, ahora nos toca llenar esto, a ver, Dios mío, el agua lo volvió, y eso que es plástico, Ok, se me va a terminar el agua, eh, vamos a quedarnos sin agua, y la tengo que llenar otra vez, y van a pasar cosas tardes, eh, aquí vemos a otro dinosaurio, que, está aquí también, como, gritando, porque no quiere bañarse, vamos a echarle la boca, para que se le enjuague, y ahorita ya, en los ojos, ciérralos, por favor, toma, y, en la cabecilla, cabecilla, Hijo, me terminé sin agua, a ver, último baño, a ver, uy, perdón, no sabía, pero, creo que ya no hay agua, mmm, ah, me acabo de acordar, que tengo, alguna pistola más grande, y más llena, bueno, mismo, bueno, echa más agua, pero, ay, pero no, aquí, miren, para que digan, no es cierto, no es cierto, es algo gráfico, no, ahí tiene el agua, de hecho, ven que se le está escurriendo, y, preparamos carga, y, echa un chorrito chiquito, pero, sí, echa mucho, y, y, el baño, ay, pobre tipo, que está aquí, aquí, no, vamos a enjuagarle la colación, porque, porque ahí tiene un poquito, de, está un poco, llenito de mugre, porque, sí, porque los dinosaurios se bañan, pero necesitan a alguien, que los bañe, porque, si no, no se pueden bañar solitos, como que, le está miedo, sienten como que, no sé, miedo, cuando se bañan, como que sienten, que se van a caer, o que se van a tropezar, o quien les va a pasar la toalla, yo se las paso, entonces, ahí está, ahí estamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, dinosaurio, ya, estás listo, siguiente, ok, ya mojé, todos los, estos, digo, los, a ver, aquí los ponemos, un momento, mientras se seca, un poquito el agua, déjenme llenar esto, un momento, porque se les agotó el agua, hombre, miren, ahorita regreso, un momento, un momento, a ver, a ver, vamos a dar, una encuesta, para estos tres, que están aquí, a ver, tú que quieres, esta, esta o esta, cualquiera de los tres, esta o esta, se las voy a echar, las dos de todos, a ver, aquí tengo, mi agua, preparada, tengo aquí, mi bote en ojo, me voy a llenar, se mete, esta pistola, como está chiquito, tiene un agujero, un poco chiquito, que no le cabe, ni la llave, pues, te tienes que echar ahí, pero digan lo cierto, no se le mete el agua, no se le mete el agua, no se le mete el agua, así arriba, salen burbujas, ya cuando ya no salga un poción, ya, ya, ya está llena, a ver, a ver, vamos a comprobar que están llenas, a ver, a ver, carrito, compruébalo, están llenas, muy bien, muy bien, carrito, están llenas, muy bien, esta está llena, no la quiero abrir, porque, si está llena, cuando vean que se le escurre agua, es que si está llena, si quieren, chequen de tragedia, y ya está, les digo que cuando, esto, les voy a decir que cuando esto, lo abre, se empieza a escurrir el agua, a ver, a ver, dinosaurio, quieres otro baño, muy bien, bueno, te voy a bañar, de todos modos, necesito sus lavadas, porque, estás muy nudo, estás muy, sucio, te voy a bañar, de veras, saludos, a Tesla, Nicola, que está por allí, ahí, en el chat, ahí está, por ahí, viendo los videos, y si, es buena gente, saludos a Tesla, Nicola, saludos a todos, los que quieran, que les mande saludos, saludos a todo el público, y a la gente, que está por ahí, en las casas, que no sé si me ven, pero bueno, están allá, en las casas, a ver, creo, hasta va a llover, este carrito, que me gusta mucho, ni lo he bañado, saludos a la vuelta, es de Hot Wheels, este también, este Hot Wheels, ¿por qué? porque lo decía ahí, decía ahí algo, y este no es de Hot Wheels, ese, claro que no es de Hot Wheels, ¿cómo va a ser de Hot Wheels? si fuera de Hot Wheels, si fuera de, bueno, si es de plástico, pero ya fuera, como de este material, de metal, o de algo así, ya tuviera mejor apariencia, parece que, un, a ver, ¿han visto la película, de Jurassic Park? veanlo, si quieren, si quieren, no sé si quieran, verlo, o de Jurassic Park, creo que aparece, solo en Jurassic Park, aparece un dinosaurio, con un cardito, y este dinosaurio, escupe veneno, y dirán, ¿por qué no escupe veneno, ahorita, ¿por qué? porque no le da la gana, al pobre lino, tiene inflamada, la garganta, no, no es cierto, que, no, que se me terminó, el agua, se termina, el agua, muy rápido, a ver, espérame un momento, le voy a dar, el baño, a este, a mi carrito, porque esta moto, como que no sé, ahí está, un bañito, de agua caliente, porque, de repente, cuando sientes, mucho fría, en las manos, de agua, llega un momento, de que, te las lavas tanto, así, con, agua fría, que sientes, que es agua caliente, y te quedas, ahí otro, rato, así, bueno, así, a mi me pasa, no sé, si a ustedes, les pasa, en su vida, no sé, si les pasa, si les pasa, pero bueno, yo te les diría, no es cierto, ese dinosaurio, no, no es tan groso, no quiere baño, no, no tiene nada, y ya no, ese, ese no, pero si, el dinosaurio, está aquí, está contento, solo, si se quiere, dar un baño, bueno, no, porque, le da un poco, de enojo, porque, le da un poco, de enojera, pero, yo lo voy a bañar, ahí está, ahí está, pobre dinosaurio, es el que más, lo baño, estos ni los baño, entonces, esto es mi parada, de veras, antes era roja, o azul, no era roja, era, y la pintamos de verde, es una manguera, a ver, a ver, esto me lo pongo aquí, me gustan los ganchos, a ver, muy bien, la agregación, muy bien, es que, pero, un momento, un momento, un momento, , lo pongo, ". A ver, a ver, a ver, a ver, se me estaba regando un poquito el agua, aquí lo tengo, y miren, mientras se me llena un poco esa, porque la dejé en un cubo de agua, voy a mojar restos, este, este, la llantita de ahí, eso, 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 eso. Muy bien. Ah, y pensé grabar porque dije, ¿qué hago hoy? No voy a ver la tele, no quiero jugar nada, ¿qué hago? Hago boxeo, veo algo, no. Ah, y dije, voy a grabar porque no, hace un buen día, y cuando vi ya estaba nublado, pero, bueno, hacía de todos modos un buen día dentro de la casa, entonces, pues, dije, bueno, sí, vamos a hacer aquí un video, gameplay lo llaman por ahí, pero es video, 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 a ver, a ver, ahí está, me acabo de mojar la cara, bueno, este ya está, se quito ya, ya su baño continuó, así le tienes que dar cuatro baños, ¿Quién le da baños a sus, a sus carritos? No, pues yo le doy baños a mis carros, tienen un problema con los carros, ok. ¿Quién no le gusten los carros? Pues perdona mi amigo, pero a mí me gustan los carros, así que, bueno, me gusta coleccionar. Si vieron el video de spinners, y si no lo vieron, veanlo, en el like, se activé en la campana de notificaciones. Ahora sí, a ver si ya se llenó, un momento, a ver a esta pistola, ¿dónde las pongo para que se escurran? Es que, una hormiga. Las hormigas son mis peores enemigos. Una vez, iba ahí, y me picaron, me picaron, y de las rojas, eso es lo peor. Si son niños, preguntenle su mamá, ¿por qué son hormigas rojas? Bueno, las rojas pican muy fuerte. Y me picaron, aquí tengo, por aquí, unos puntitos, aquí. Y odio a las hormigas desde hoy. Eso es malterato, ni malterato insecto. No me gustan las hormigas, en serio. Eso me da miedo. No, las hormigas no dan miedo, pero a mí sí me dan miedo. Ustedes no, pero cuando les piquen, van a ver, van a ver. A ver, van a ver qué dolor se siente. Bueno, a ver, desecho agua aquí. Yo creo que ya no. A ver, a ver. Uy, creo que ya se secó. Y mi dinosaurio, último remate de baño. Me voy a bañar ahorita yo también. ¿Por qué? Porque yo ya los bañé, yo también me voy a bañar. ¿Por qué? No, con agua caliente, con agua fría. Con los decían, me quiero bañar. Ah, a ver, amigos de YouTube, estoy aquí. ¿Pero qué creen? Como que tengo frío, ¿no? Ya dije, ay, a ver, ay, ay, ay. No me, cuando yo me lavo las manos, me gusta, porque se pone caliente el agua. Pero no, ahora sí está bien frío con el viento, con estos, ah, con los tubos. A ver, amigas de YouTube, buenas tardes, no sé si dije buenas tardes. Me despido de ustedes, luego nos volvemos a ver con el dinosaurio, las pistolas de agua, los carros, la otra pistola y el dino. Aquí nos vemos y, aquí está el gancho, y nos vemos en el siguiente video. Chao.